Música Hoy estoy muy contenta acá, recibiendo los adelantos, que nos escuchen, que es un adelanto ya para la comunidad, que podamos tener y contener a nuestros jóvenes. Música Y yo creo que con esto y decir que nos tienen que venir a cuidar y que nos tienen que respetar, también es reimportante y es la forma de comunicar para que nos conozca todo el mundo y que cuide nuestra naturaleza. Música Música